Me mueven y me matan, me matan al bailar A la una, a la dos, a la ocho, y por más tres Ahora, a mover la cola, sacudir tu cola Dale que va, arriba, las manos arriba A vivir la vida, hay que gozar Baila sol, como el gobierno, baila sol, sin parar Seguimos con las palmas de arriba Que pido con la vuelta Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero, duro, lo que es una negra en el desierto Tú y yo, tú nací mi razón Y me lastimaste en mi ciudad Ay, así vivo yo que no Eres mentirosa, no hay yo, no hay yo, no hay yo, no hay yo Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por tu oración Eres mentirosa, no hay yo, no hay yo, no hay yo Perfecto, abuela El que tiene foto nueva Es el luna que siempre suena Y el secreto popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar Ella lo quiere llevar Y ahora yo aprovecho la canción Y esa chica viene a mí A mi coche va a cumplir Esa chica está allí Y esta noche va a dormir Conmigo ya voy a ir A mi coche va a cumplir Y esa chica viene a mí A mi coche va a cumplir Y esa chica sigue allí Y ese tonto sigue allí Con sus amigos ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? Lo que ha hecho en mi coche va a cumplir ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!